La madre vive el conflicto de no llegaré a tiempo, y vive todos los conflictos así. No llegaré a tiempo a tal lado, no llegaré a tiempo a decirle esto, no llegaré a tiempo, pero siempre la persona hay tiempo. No sé si voy a contar, ¿te viene algo? Todo. Todo te viene. Absolutamente lo que decís. El miedo a no llegar para el otro. Ahí está, exactamente. Uno necesita llevarle el bocado al otro probablemente.